Hey, welcome back to Crazy Suburbios, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de Suburbios Por lo tanto se puede volver a jugar Minecraft y hoy estamos otra vez con Minecraft, obviamente Encontré este mapa de parkour que lo jugó Helldog hace mucho tiempo y bueno, decidí grabarlo Se supone que el autor dice que no se puede volar, pero como yo no quiero editar nada de esto, pues bueno La verdad hay que jugar en Pacífico Entonces, pues que empiece la caña, coño, su pancha madre Yo me voy a cambiar esto Vamos, vamos, oye, estamos bien de parkour Sí, pues he tenido ahorita problemas ahí, coño He tenido problemas ahorita con grabar y todo eso porque ya se cerca de las clases Así que en cuanto lleguen las vacaciones ahí grabaremos tranquilamente Así que bueno, nada más hago este videíto de parkour para hacerlo porque tenía ganas de grabar Y bueno, las partes de Super Mario Bros. y concha Las partes de Super Mario Bros. y Banjo Kazooie No sé cuándo las subiré porque o sea, yo dije que había tenido problemas para grabarlo Y bueno, o sea, ya lo pude arreglar completamente y lo único que me falta es grabarlo para poder subirlo Ok, hasta ahora, según lo que me entiendo, esto no es tan difícil como yo creo Si quieren, luego después al final voy a explotarlo todo por los aires porque... Pues porque sí, porque yo quiero, porque explotar las cosas por los aires Vamos... Uy, ok, ahorita no estoy tan mal de parkour Vamos... Venga chaval, que ni siquiera necesita de hacer un cubo que está por allá Según lo vieron, no estoy bien, sino no, no lo quiero mostrar más tarde Vamos a ver, tal vez al final del vídeo... Uy, ay, fuck Fuck, vuela Fuck, vuela O sea, sé que el autor, según lo que tiene el tipo en la página de descargarse el mapa Se supone que ahí dice que no se puede volar, pero cojones Se supone que ahí dice que no se puede volar, pero... Pero bueno, o sea, ay coño, es que yo no lo quiero editar, no lo quiero editar Es que prefiero de una vez pasármelo así Uy, cojones ¿Se va para acá? Se va para acá ¡Ah, coño! Ok, vamos bien, vamos bien ¿Y ustedes qué me cuentan hoy? No, creo que me saltó un cubo ¿Por dónde estaba? ¿Cómo se ponían aquí? Yo estaba aquí, pero aquí, idiota Uy, chaval Uy, chaval, chaval Que te va a ganar mi tía, mi abuela y tu hermana Oh, maya Puta madre ¡Ah! ¡Ey! Dime Vamos a hacerlo otra vez Así me puedes llegar a que lo mane Bueno Se supone que eso es lo que hay que hacer Porque si te subes al bloque no vas a poder, este... Eh... Volverte a montar Uy, ¿voy ando en serio? Fui run con el parkour Es que no he hecho muchas cosas, nada más estoy estudiando Y cuando ya saque de los estudios Pues bueno, ahí sigue la valla tranquilamente Tranfortes y yo demás Un poco Al final del parkour Bueno, de hecho me voy a dejar caer Para ver si está todavía Sí Y un montón de lava Y como no estoy ahí en... Un creativo Pues no voy a... No voy a dejarme caer en una sola Quiero... Subir Voy a haberse lo mostrado al final del video Pero bueno Una vez ya que se me acorde A ver... Era donde... Me quedé aquí Me quedé aquí Uy, joder Un salto de 4, como lo odio Deja de subir y baja Uy, chaval Cojones A mi no me gusta tanto el parkour como a... Como a otros youtubers Pero bueno Se me da bien A veces Y a veces no No me he puesto a apreciar nada Siendo sincero Pero bueno Ya cuando llegue el momento de bomba a la cuaca Llevará el momento del... Corre, Paco, que no fiore Ay, coño, pero... ¿Quieres hacerlo bien? Dios mío No te queda nada de... PUTA MADRE Si quieren... Ay, coño Voy a dejar el link en la descripción Para que se descargue en el mapa Coño Voy a dejar el link en la descripción Coño Ok, ya ¿Dónde vi? Voy a dejar el link en la descripción Para que podáis descargarse el mapa Y hacer mi propio video de esto Así que... Uy, aquí estoy... Coño Vamos Vamos Eso lo firran No lo focan No mentiras Es de verse Es de verse Es de verse Es de verse Lo que es por aquí, ¿no? Lo que es por aquí, ¿no? Mira por aquí ¡UP! ¡Uy! ¡Uy! ¡Halo! ¡Halo rápido! ¡Halo pirran! ¡Uy! ¡Ah, chaval! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con un chalet Si se puede Si se puede O sea, porque llego a la... Llego a la esquina Pero no llego a la... ¡Uy! Dios mío Ponte bien Ponte bien Allá Ahí está Ahí sí Ahí mismo ¡Ay! Como las pinches escaleras Vamos a ver ¡Ah! Ok ¿Dónde está? Era aquí ¡Pero! ¿Pero qué cojones? Ok ¡Uy! ¡Oh, puta! ¡Oh, pero! ¡Ay! En un momento creí que no me había agarrado Ok Soul Sand El peor enemigo del parkour La Soul Sand ¿Por qué te absorbe? ¿Por qué te absorbe? Pero ya la acabo de pasar Coñchale Pues es lo mismo ¡Puta! ¡Otra vez! ¡Ah! ¿Pero por qué? No puedo pasar a los quebran Pero por lo menos Pásalo ¡Coño! Estoy bien con estos salsos Ok listo ya Ok vamos ¡Vamos! ¡Joder! A ver Está aquí Está en... Brillo claro Vamos a dejar que venga la noche ¡Puta! Me agarré Cojones ¡Vale! ¡Dios mío! No quiero que este video esté tan largo Pero igualito creo que lo va a estar si no lo edito ¡Ay a la mierda! Un intento más y si no... Pues bueno Es que nada más quiero enseñar el mapa ¡Ahora con VALLA! De... De Avisal Es que se llama así ¿Se llama así? Infra... Infraladrillo No sé si Pero... La verdad que lo cambiaron porque... Es que antes se llamaba... Avisal Ahora lo llaman infra... Infraladrillos Coñ... ¡No! Pero si yo tengo el shift Mencionado ¿What? Presionado, es lo que quería decir Me cae aquí Aquí, aquí Ya, ponte aquí atrás ¡No! ¡Cojones! Ok Vamos Vamos Por aquí ¡No! Es lo que odio de las vallas Que, o sea, es muy difícil caer Y como a veces, en el creativo Estás que no llegas muy bien Porque te mueves ¡Puta madre! ¡Uy! Me lo salté, cabrón Ahora con Bedrock Espero no haberla Espero no cagarla, o sea Lo único que tengo que hacer es mantener No darle al click Ni a la... Ni al otro mouse Para joder la... Para joder el parco Aunque eso sí es como que medio jodido ¡Ey! Vamos, vamos, vamos Estoy bien Que ando bien Que ando bien Perfecto Y nada, pues que me contáis ustedes chicos Porque yo no... Yo no... O sea Con este parco Porque nada más me antojado grabarlo No tenía temas de conversación O sea, no he... No he pensado en alguna otra cosa Si no... ¡Cojones! O sea, es uno de los saltos más épicos que hay de... Es uno de los saltos más épicos que hay en... Aquí no lo puedo saltar Perfecto Ok Take two Y ahora sí Y ahora cuidado con esto porque se me pudo caer Uy Chaval 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 Coño De su madre Ay sí Ay, como me acordé de Chip y Dale, ¿verdad? Puta Me acordé de Chip y Dale No sé si se acordáis de ese soundtrack de fondo Tan Taran 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 Tan 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 Eeey No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Uy, coño, pero... Ay These pit Es que creo que no estoy saltando bien O sea no estoy saltando desde O December Es que no, es que no, pero es que dije dos intentos más, eh, dije dos, pero me estoy arriesgando porque quiero llegar a la legal, mijo, llegué, pero me caí, yo llegué, pero me caí, cojono, Dios mío, esto es lo que me, esto es lo que odio del parkour, o sea, la rejilla, o sea, con los cubos estoy bien, pero con la rejilla, a tomar por culo, y en esta rejilla no hay mucho espacio, pero, Ay, Dios mío, mira, mira como si estamos en el espacio, con el de uno allá abajo, o sea, un segundo, a ver, es que como estamos, es que como no estamos, estamos en un idioma, no, es que como estamos arriba del todo, no se ve el, vamos aquí, ¡eh, hemos completado! Así que ponemos F1, y colocamos, a ver, jajaja, Soul Soldier, you beat the Halo Demo, or WorldSpring, hey guys, hey guys, you're the maker of this map, I like the map, it's in PC, it's in the zone, I like the map, it's in the zone, 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 Dinamita Meche Ah, y si por escaso No habéis notado esto Que quiero No, 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 no Lo mostraré en un video de curiosidades, pero No, nada más, no quiero hacer esto Ahora vamos a volar todo por los aires Tiraremos lo que nos sobra Y después desharemos Y desharemos la prueba Con tres basta Y... Joder Ok, ya se fuera Ahora Parkour de Bedrock No, no quiero Esta cosa, esta cosa Esto pinta guay ¿Esto va en serio? Ok, vamos a hablar de esto Vamos a hacer una especie de... De como plataforma Una especie de medio plataforma y toda destruida Sí, pues se va Y ahora La rellenamos con TNT Listo, TNT, más TNT, más TNT, más TNT, más TNT, más TNT Dos, tres. ¡A la mierda todo! ¡Se va por culo! ¡Jujú! ¡Tire lo que sobra! Y como siempre, ¡que me la espera! ¡Jajajajaja! Supuestamente aquí es una historia, pero... Yo no aprecio mucho las cosas. Y lo siento por la gente que diga que soy un mal agradecido por haber decidido esto, pero... Es que yo siempre quiero reventar las cosas por los aires. Y tengo tiempo que no lo hago y no lo he mostrado en el vídeo, creo. ¡Epa! Yo creí que no iba a haber ninguno. A ver, la primera y ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánta! ¡Cuánta! ¡Hola, chaval! ¡Eh, vuela, 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 vuela! ¡Eh, vuela, 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 vuela! Botamos de infrapiedra. ¡Eh! ¡Y adiós! Este edificio de porquería. Mientras tanto aquí agarro roca. Porque he visto que por aquí no hay piso. Así que vamos a taparlo un poquito. Vamos a taparlo un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Un poco, que también se aprema, se aprema, se aprema, se aprema, se aprema. Ok, vamos a ponerlo así. Sí, tapa, 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 tapa. Así, medio destruida. Aunque este está como que medio mejor, así que medio mejor. O sea, debería estar mejor, pero es que no me convence mucho. Es que ya tengo bastante tiempo del vídeo, así que nada más para poder destruir esto. La TNT, la TNT, lo soluciona todo. Y esto va a ser como un vídeo de homenaje, o algo así. Dadle like si quieres que llegue a ser con mi compañero. Igualito aunque lo pienso hacer con Demis. Porque tengo tiempo que no hago un vídeo con Alexander, el último que hicimos con The Parkour, si no lo recuerdo. No lo recuerdo, soy muy sincero. No, 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 no el ordenador, sino todo. ¡Eh, qué cojones! Y que los bloques así me fueran tanto lajas. Dios mío. Pues bueno. ¡Adiós, todo el mundo! ¡Hola, chaval, chaval! Y eres tú por fuera. Me preocupa que es estúpido. Pero para mí no lo es tanto. O sea, obviamente la TNT cae cuando la prendes. Pero esto vale madre. ¡No, no! Ah, y si alguien se pregunta que hay en las Ender Chests, no se preocupe. No hay nada. Y acordáis que lo que sale en una Ender Chests, salen todos. ¡Otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más! ¡DETRUFTION! ¡TOTAL! ¡DETRUFTION! Ah, la verdad es que los Ender Chests están en todo hecho obsidiana. ¡Lol! No me entiendo con viajadas. A ver, creo que aquí no hay más nada que yo quiera destruir, porque los seguitos me cambian. Espero que todo esto estuvo guay. ¿Qué demonios? ¿Para qué? ¿Para qué desperdiciar mi tiempo? Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado y espero que les haya gustado el mapa de Minecraft. Así que dadle a like, comentarios favoritos. Acepto ese montón de cosas que me caigo. ¿Estoy guardando? Sí, estoy guardando. Acepto ese montón de cosas que se de ustedes, la gente de YouTube. Recomendado suscribiros a nuestro canal. Voy a pasar un buen rato, ya que volvió Minecraft. Pero realmente la MT para la 1.7.4. Así que espero que podamos estar limitados a esto. No sé si mi compañero quiere hacer alguna especie de primer de mod. Pero no os prometo nada. No os prometo nada. Y ahora vamos a tomar esto. Y nada. Ojalá les haya gustado. Like favoritos, por favor. Y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Vamos a tomar todo esto primero. El Crazy Surveldius estuvo aquí, perras. Y que, como siempre, quemó las pruebas. Pero de hecho se fue alguien más. Tú estás lagueado. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son todos los días? ¿Por qué la pinche chingada? Con este muro de fuego de la descripción que yo creo. Hasta otra. Nah. Hasta luego. 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 Hasta luego.